Bienvenidos, feliz de saludarlos en esta noche de domingo, inicia la cultura y el entretenimiento. Inicimos hablando de noticias regionales, ya que las danzas se toman el jindigo, pues durante todo el mes de mayo se realizaron eventos artísticos para conmemorar el arte. El 29 de abril se conmemora el Día Internacional de la Danza, y por medio de una articulación entre el Consejo Departamental de Cultura y Turismo y la Corporación Código Estilo Crew, se realizaron diferentes actividades durante todo el mes de mayo para celebrar el arte de la danza. Estamos celebrando el Día Internacional de la Danza, es una fecha que tiene la UNESCO en homenaje al creador del ballet moderno, Jan-Jors Nover, y decidimos juntarnos con la Corporación Código Estilo Crew, su director José Antonio Cagua, para celebrar la danza en el departamento del Quindío, con espacios de difusión, de formación, de intercambio, de integración para todas las áreas de la danza. El evento fue apoyado por la Alcaldía de Armenia, la gobernación del Quindío, a través de la Secretaría de Cultura Departamental. El Fondo Mixto y la Universidad del Quindío participaron a agrupaciones de baile como Fruto Rojo, Código Estilo Crew, Danzar, Hookup y Reisel. Se les dio a cada agrupación una placa manera de reconocimiento por la labor de cada director para impulsar el talento quindiano. Somos símbolo de resistencia a través de la danza, queremos decir que estamos vivos, bambucos, pasillos, cumbias, sanjuaneros, hip-hop, breakdance, hip-hop, tango, bachata, diferentes estilos y diferentes géneros con todo el talento quindiano. A la vez, en el marco de la celebración del Día de la Danza, se brindaron talleres formativos entre géneros de folclor colombiano, bailes latinos, afro, contemporáneo y danza urbana. Vine a realizar unos talleres de danza afro en el marco del mes de la danza, acá en el departamento del Quindío, para todos los bailarines de esta ciudad. Hay más de 80 bailarines, estoy muy contento porque el nivel es muy bueno, porque tienen toda la energía, tienen un trabajo, un cuerpo inteligente, trabajo de la disociación, del ritmo, el manejo del espacio, o sea, hay formación. Entonces, eso es lo que ha hecho, me ha puesto a pensar el nivel que debo de atender para estos bailarines, y el nivel es muy bueno. En unos meses se celebrará el Festival Internacional de Danza, en donde esperan participar y compartir más de la pasión que une y construye cada vez más íntegra y personalmente a las personas. La danza es resistencia, qué bonito. Bueno, ahora vamos con la banda de...